1 2 2 3 3 7 ¿Tú? ¡Rastro de mierda! ¡Despierta! ¡Tengo que enterrar a mi mamá! ¡Despierta! ¡Ahora despertarás! ¿Qué haces, jodido por culo? La vieja al hoyo es normal, arriba ¿Para eso me despiertas? ¿Eh? A ver que me vas a guardar el whisky ¡Hala tú solo! ¡Tú! ¡Tú me vas a enterrarla! Si no, no haberla matado Bastardo ¡Asqueroso! ¡Cabrón! ¡Despierta! ¡Despierta de mierda, cabrón! Si tú no la intentas violar ¡Eh! Ella no te hubiera intentado matar Y yo no la tendría que haber salvado Porque yo te he salvado la vida Pero tú te la follabas, cabrón ¡Pero pagando! ¿Y cuál es la diferencia? ¡Que es de mutuo acuerdo! ¡Es de una mierda con tirantes! ¡Siempre me maltratan! ¡Aquel oso! ¡Es mierda! ¡Este! ¿Va a llorar como la niña, la maricona? ¡O se lo va a decir a mamá! ¡Eh! ¡Jejejejejejeje! ¡Puta! ¡Puta con la espada abierta! ¡Porque ya no vale para nada! ¡Es un mamón! ¡Sue un guarro! ¡Tira para la casa! ¡Anda! ¡Llegame ya la botella! ¡Que yo hacía lloveriento vacío! ¡Sa mierda! ¡La ñaña! Que lo veas Ah tira que tiene menos fuerza que el peo marica Tú llevas el cacho que menos pesa Te voy a dar así, peso y no peso Mira ¡Vamos, culito! ¡No puedo! ¿Qué dice el maricona? ¿Qué como es esto? ¡No hay del otro! ¡Toraco que estás metido! ¡Lo puedo que aguanta! ¡Me pongo una laza de gasolina! ¡Mira! ¡Que haga algo que vaya a por la laza de gasolina! ¡Dime que haga algo que vaya a por la laza de gasolina! ¡No piedras, no! ¡Ahora te pierdes la incineración de mamá! ¡Ah! 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 ¡Heh he he! ¡Heh he! despierta ¡hijo de puta! ¿Qué vas a hacer, hijo de gran puta? Te voy a matar, hijo de gran puta. ¿Qué me has hecho? Te voy a matar por el nombre de esa tanta puta madre. No, hay que tirar las cenizas de mamá. ¿Qué cenizas y qué mierda? Las cenizas de mamá. ¡Cámbiate, mamón! ¡Que este bote no se va a llenar solo! ¡A vestirme! ¡A vestirme! ¡A vestirme! ¡Y tu braza! ¡Lo tenía que llegar! ¡Venga, papá, no! ¡Venga, papá! ¡Venga! ¡Tira! ¡La puta! ¡Tira! ¡La puta se me agua! ¡Tira! 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 ¡Tira!